Bueno, realmente este es el tercero de los casos porque ya atendimos en el primer segmento dos primeros. Este caso nos los envía Lilith Gómez y está relacionado con el tema de las asambleas. Ella nos hace la siguiente pregunta, ¿cuáles son los requisitos para participar en la asamblea de sus propietarios? Y ella nos hace esta pregunta porque ya se establece, uno señala, que desde hace más de cuatro años sin haber convocado una asamblea para elegir una nueva junta de condominios, el próximo mañana justamente van a elegir, van a hacer esa elección, ha sido convocado, si todas las condiciones se dan para que así sea. Y justamente entre las condiciones que colocó la nueva junta o las personas que están a cargo de la junta señalan que para poder participar tiene que en primer lugar ser el propietario o en su defecto ser autorizado por el mismo, en segundo lugar estar solvente y en tercer lugar ella establece que de no existir el quórum, quien está convocando que de no existir el quórum no se va a llevar a cabo. La elección de la junta de la junta. Y Lilibert quiere saber si eso es así, si esas indicaciones que tiene o que ha dado la presidenta actual, que ya tiene varios años en el cargo, está apegado a derechos. Fíjate que el primero y el último requisitos que ya establece son pautas que están previstas en la ley de propiedad horizontal. Efectivamente quienes pueden asistir a esa asamblea solamente pueden ser los propietarios, pero ellos pueden delegar esa atribución, esa posibilidad de ir a asamblea, se la pueden delegar o bien al inquilino o a otro vecino o a un familiar que pueda ir. O sea que ese primer requisito es cierto y es legal. Eso que tú llamas condiciones son requisitos legales establecidos en la ley. El segundo requisito acerca de estar solvente, pues no existe ninguna disposición que indique que debe estar el propietario solvente para poder asistir. El derecho a sufragio o el derecho a participar en estas reuniones, en estas asambleas, no puede ser limitado por la insolvencia. No es legal, no es constitucional y ya hemos visto en algunas oportunidades recursos de amparo que han sido declarados con lugar ante la pretensión de quien dirige la comunidad de eliminar o no permitir que las personas insolventes participen en las asambleas y mucho menos que puedan elegir la Junta de Conductos. Y el tercer requisito o la tercera declaración que me imagino que hace la presidenta actual es que si no existe quórum no se puede llevar a cabo la elección. Y ella tiene razón, porque el artículo 24 de la ley de propiedad horizontal señala cuál es el quórum que tiene que existir. Están las dos terceras partes y señala que si no se tiene esas dos terceras partes en alícuotas, sencillamente se va a la vía de la carta consulta, a menos que en el documento de condominio y el reglamento interno del condominio tengan disposiciones generales diferentes. Entonces hay que revisar primero lo que establece el documento de condominio y posterior a eso habría que revisar. el documento y el reglamento y posterior a ese hay que ir a lo que establece la ley. Y el artículo 24 justamente nos habla acerca de que de no existir el quórum para tomar la decisión correspondiente a la cual le fueron convocados, se va al proceso de carta consulta y no se elige en la Junta de Condominio no por esa vía, sino por la vía de la carta consulta. Entonces esperamos, Lilibert, que con este... con este... con esta respuesta, pues, se sienta satisfecho de la solicitud que hiciste ante el servicio de atención gratuita de mi condominio.